¡Viva la canta, carajo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale un aplauso, amor! ¡Custado a la sabiota, lo tengas! ¡Negra y un alcalde! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No sé si gaviota que tu amor a otro le vas a brindar! ¡Ya no sé qué es solo y mirando si no me vas a pegar! ¡Si es así, gaviota, pruebo bien tus alas y si es tan segura, ya te va a volar! ¡Pero no me sacas, aunque al medio vuelo una de tus alas empiezo a vallar! ¡Eso! ¡Carajo! ¡Eso es! ¡El amor del grupo! ¡Bordado, paisa! ¡Vamos bailando! ¡Bueno, mire, eso es! ¡Muy bien! ¡Pudejo las alcas empeñadas! ¡Veo! ¡Ay, mi vida! ¡Caño, mi vida! ¡Caño, mi vida! ¡Caño, mi corazón! ¡Aquí sea muy poco! ¡Por eso me pagas con una traición! ¡El mar es hermoso, visto por encima, pero la tierra sabe su profundidad! ¡Sólo tú, gaviota, al fallar tus alas hasta el dedo, cuando muerta llegarás!